¡Vamos! Yo soy de la escuela 4 del séptimo, ahí soy titular y es una de las escuelas afectadas. Y soy suplente de la escuela 23 del séptimo que también está afectada. Pero más allá de eso, mi cargo particularmente es uno de los que estaría afectado por el cierre de cursos. ¿Cuál es el problema con los cargos docentes como el tuyo en este momento en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el problema? Bueno, esos cargos quedarían vacantes, digamos. Esos docentes tendrían que ser ubicados en otro lado. Yo, después de muchos años, juntando puntaje, logré la estabilidad con mi cargo titular. Hace dos años. Y ahora, con toda esta irregularidad, queda mi cargo en el aire, digamos. ¿Qué va a pasar con los cursos, efectivamente? ¿Se van a cerrar? ¿En qué cantidad, más o menos? Bueno, es que en realidad lo más grave, más allá de la situación laboral de los docentes, es la situación de los cursos en particular y los grados que se cierran. En ese caso, ellos hablan de fusión. El tema es que cuando vos fusionás el A con el B, el B se cierra. Soy de la escuela 8 del distrito séptimo. Mi escuela estaría afectada en lo que es primer ciclo, o sea, de primero a tercer grado, querrían cerrar tres grados, no, dos grados, fusionarlos y nosotros, los maestros, quedaríamos cesantes, digamos. Porque somos suplentes y, en este caso, los titulares quedarían en disponibilidad para reubicarlos donde el Ministerio lo decida, digamos. ¿Y qué otra posibilidad tienen los maestros suplentes de reubicarse en el sistema educativo de la ciudad? Mirá, podemos tomar otro cargo. De alguna manera, igual el problema es que nos quedaríamos sin cobrar algunos meses porque el sistema público funciona mal en ese sentido, pero igualmente no es el punto. Para nada, nuestro reclamo de hoy no tiene que ver por la falta de trabajo de los maestros, sino por el cierre de grados en la escuela pública, en cómo afecta esto a toda la comunidad. Acá, los que tomaron la aposta realmente en mi escuela con esta lucha fueron los papás. Nosotros sostenemos que la escuela pública está siendo atentada con esta disposición que, en realidad, lo que quieren hacer es vaciar la escuela pública para brindar mayor presupuesto a la escuela privada. El presupuesto que se ahorra en los 221 cargos que están saliendo, se los está dando directamente a la escuela privada. Hoy estamos acá, los maestros, manifestándonos. Queremos que nos atienda Bullrich en este mismo momento porque exigimos la derogación de la disposición del cierre de los 221 cargos. ¡Suscríbete al canal!